Yo pensé que el tema de la marihuana era un problema y si lees las noticias piensas que es un problema. Es un problema por el tema turístico, porque los turistas vienen acá y lo que te decía, piensan que es Las Vegas de Europa, pero realmente cuando vives acá es como fumar un cigarrillo, o sea, aquí fuma el que quiere fumar y tú te juntas con quien te quieres juntar. Yo creo que Amsterdam es lo que tú quieres que sea, o sea, yo para mí Amsterdam no es tranquila, pero tampoco es un desorden. Es una ciudad donde tú tienes todas las posibilidades que tú quieras. Para mí la definición de Amsterdam es Amsterdam es lo que tú quieres que sea. Estoy ya en el aeropuerto, estoy en Gatwick, y no fue una muy buena idea venir de madrugada a esperar el vuelo, porque este aeropuerto es chiquitito, no hay nada que hacer, todo está cerrado. Así que tengo seis horas hasta que el vuelo salga. Me estoy yendo a Amsterdam y creo que la historia continúa aquí en Europa. No pude grabar, la verdad que me dormí todo el camino, no pude grabar nada. Estamos en Amsterdam, en el aeropuerto de Ship Hall o algo así. Hemos regresado al base 1 a descifrar nuevamente cómo salir del aeropuerto y cómo hacer todo desde cero. Tenemos que sacar la maleta. Hay un tremendo lío acá. Creo que tenemos que ir a recogerlas. Creo que tengo que pasar por migraciones. Claro, porque he salido del UK y he entrado a Europa y hay un terrible lío acá. No sé si así siempre es, pero bueno, hay que encararlo nada más. Allá hay carteles por todos lados que dicen bases y hotel shuttles. Así que yo creo que para ahí tenemos que ir. Acá está, acá está. Y hoy te vas. Es, ¿cómo le explico? Salir es locura salir del aeropuerto hacia Amsterdam Central. Tu ticket lo tienes que comprar, te va a costar 6 euros, 5 euros, 6 euros por ahí. Quizás hay mejores opciones, pero eso fue lo que yo encontré porque en el aeropuerto, en la estación de tren, hay información sí, pero te desesperas un poco por la cantidad de gente que hay. Yo compré mi ticket por una aplicación que se llama Trainline y me costó 6 euros. ¿Y qué pasa? Tú a la hora de entrar al tren nadie te revisa. En el tren nadie te revisa. Al salir tienes que salir con un código QR o con tu boleto que hayas comprado, por donde lo hayas comprado, porque hay gente revisando en la salida. Hemos llegado. ¿Tú te acuerdas cómo era crecer en el poco tiempo que estuviste en Dominicana? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿La principal diferencia de allá y de acá para crecer? Yo creo que allá uno conoce mucho más lo que es la niñez en la calle. Claro. Acá uno llega a jugar afuera, pero casi siempre está adentro. Y allá tú conoces la inocencia de los jueguitos, el jugar con las gomitas, las canicas. Aquí llegamos a pasarlo, pero no al nivel que se pasaba allá. Creo que la diferencia de la niñez allá es mucho más inocente, no sé qué palabra usar para eso, pero era mucho más el estar afuera y así se vivía. Mientras que acá tú siempre estás como que adentro y no es tan abierto o tan... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es esa palabra? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esa palabra? Esto es Amsterdam, ¿verdad? Esta casa es de 1624. Las casas antiguas, 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 les ponen los años afuera. Miren con quién estamos. ¿Quién se unió al viaje finalmente? La chica de Amsterdam, la chica de Amsterdam, la que nadie conocía, la princesa de Brooklyn. Esta de aquí ven que es diferente a todas. Todas de ladrillo, este de madera, es la casa según de las más antiguas, de las más antiguas de Amsterdam. 1574 puede ser. Aunque ahora Megan ha descubierto que han descubierto otra más antigua, ¿no? Ah, mira. Bueno, era como un lugar donde vivía personas religiosas y pues la mayoría de las construcciones es de 1500, 1600. Entonces es bastante antiguo. Parece al entrar que es un museo que vas a pagar, pero es una residencia. La gente vive acá y puedes entrar libremente a dar una vueltita. Es súper bonito, el patio. ¿Y todavía? Ya es solo por mujeres solteras que viven aquí. ¿Ah? Para hacer acá, para meterle tu Tinder. No puede ser. ¿Por qué era tu placer de decir, sabes que yo quiero vivir en esta ciudad acá? A ver, yo me quise venir a vivir a Amsterdam porque realmente, a pesar de que es raro, porque tenemos un concepto de las ciudades como mucho más metropolitana y más grande. Para mí sí, Amsterdam representa como que mucha vida y como una ciudad de poder, ¿sabes? Como una ciudad emblemática y que es totalmente diferente a Holanda. Holanda es un país muy tranquilo, muy relajado y es bonito, sí, pero es muy, como muy, no sé si se puede decir monótono, como todo muy parecido. En cambio, Amsterdam es como bella en cada rincón, sus callecitas, las calles, las casas, los canales, la arquitectura, toda la historia que tiene y el hecho de tener ese nombre por el que todo el mundo quiere visitarla lo hace como que interesante y lo hace como de sueño que tú dices, yo quiero estar ahí, ¿sabes? Por el movimiento también, por las actividades por hacer, el entretenimiento. A ver, cuando vives fuera de Amsterdam es normal que acá tú quedes con amigos que viven en otras ciudades, ponte. Si cuando yo vivía en un pueblo, en una ciudad que se llamaba Arnen, yo me veía con amigos de Utrecht, de Rotterdam, de Neymihen, de otras ciudades pequeñas o a veces en Amsterdam que estaba todo el entretenimiento. Y es muy común moverse, moverse de ciudad en ciudad. Cuando vives en Amsterdam, todo está acá y toda la vida está acá. No tienes necesidad de moverte hacia otros pueblos, hacia otras ciudades porque todo el mundo viene para acá. Yo quería una red de contacto porque aquí la vida es un poco solitaria, entonces yo quería al menos rodearme de más personas y rodearme de las personas que visitan el país. ¿Y hacia dónde vienen las personas que visitan el país? Hacia Amsterdam. Para, un poco para entender Amsterdam, tienes que, a ver, varios puntos. Tienes que conocer un poco a su gente o entenderla. Pero ya. Ahora que tienes amigos holandeses, ¿cómo dirías que son ellos? Tengo un mixed feelings porque muchas personas dicen que los holandeses son cerrados, que son qué sé yo qué. Sí y no. Claro. Los holandeses jóvenes, yo trabajo en una empresa donde todos tenemos, el que menos tiene, tiene 20 años y el que más tiene, 38 años. Y yo soy el único que no es holandés. Y los jóvenes son muy abiertos. Nada que ver con la comunidad o con la cultura holandesa antigua, que es un poco más cerrada. Claro. Ellos sí son bastante abiertos, muy recesivos. Les encanta conocer la historia de la persona que no vivía aquí. Creo que en ese aspecto son muy abiertos. Te invitan a comer. Sin embargo, aquí los latinos, muchos latinoamericanos, solemos decir que los holandeses, por ejemplo, son muy tacaños. ¿Son? ¿Son tacaños? Sí, no. O sea, yo no lo experimento así con mi grupo de amigos. Desde el inicio hasta ahora, o sea, en algún momento no fueron mis amigos. Y sin conocerme, ellos me invitaban. Mientras que nosotros sí decimos, el holandés un euro te lo pide. Cinco, cincuenta centavos te lo pide. O sea, tu experiencia es diferente entonces en esa parte. Sí, es muy diferente. Bueno, tienes que prestar a tus amigos a más gente para qué. Por favor, por favor. Yo sé que también hay personas que piden dinero. En uno de los videos, una persona nos dijo en la calle, un holandés. Este dinero, yo me lo trabajé, yo me gasté mi tiempo para ganarme estos cinco euros y yo no te los voy a regalar a ti, ¿sabes? Si me pides una donación, te los doy, pero no te los voy a regalar. Pero pídemelos. Sí. Claro. Déjame en claro que quieres. Es muy caritativo el holandés. Pero no te voy a regalar mi dinero porque caemos en lo mismo del tiempo. El tiempo es tan importante que por eso es que cuidan el dinero a montón porque para ellos equivale al tiempo. Y el holandés prefiere trabajar sus seis horas, ganar el dinero suficiente y gastarlo en las cosas adecuadas que tener que matarse 12 horas para botar el dinero, ¿sabes? También es como yo lo veo. Tienes que entender los canales y su importancia. Se van a sorprender, ¿eh? Se van a sorprender la cantidad de casas inclinadas que hay. Algunas con diferente inclinación. Algunas más. Parece que se van a caer. Otras un poquito más recatadas. No todas han sido diseñadas así. Algunos creo que con el paso del tiempo y con el tema del suelo, que no es tan firme, han ido cediendo un poco más. Pero van a ver también que tienen estas anclas de pared que hacen que la casa sea mucho más firme. Esa también la tenemos en Nueva York. Por eso Megan me decía, gente, mira, también tienen anclas que sirven para mantener la casa más estable. Y esto tiene que ver mucho también con el tema de los canales. Y lo que era Amsterdam, lo que sigue siendo, en el tema de que era un puerto súper importante en Europa. Y por los canales, pues se transportaban muchos productos, muchos insumos a Europa y a través del país también. Bueno, estamos en una casa de bote que es un museo en verdad. Puedes entrar a verla. Vamos a... Aca está la habitación de los niños. No, pero acá también dicen que durmió los niños. Sí. Miren, ¿eh? Lo que te dice el que atiende adelante es que nunca nadie vive acá. Siempre ha sido un museo, pero es una casa y no. No, pero antes de que este hombre lo compró, alguien más vivía aquí. Oh, ya, ya, ya. Pero desde que él lo compró, claro, el chico, el señor que lo compró hace 26 años, lo compró a una persona que sí vivía acá, pero era completamente diferente. Y él la tuvo que transformar para que pueda ser un museo. Y la puedan ver cómo se vive en una... en un bote. Y tiene 80 metros cuadrados, así que... así que pueden ver todo. Hasta aquí es su televisióncita, miren. Esto sería tan hermoso si fuéramos aquí. Esto sería una pequeña habitación. Estaba, nos contaba que por la crisis que hay de casas aquí en Holanda en general, las casas-bote se han disparado en precio. Esta de acá, si la vende ahorita, él la compró a 24.000 euros. Ahora la podría vender en 600.000 euros, así como está. No tiene motor, porque la mayoría de casas que están en los canales y que viven acá, le sacan el motor por un tema de seguro. Si tú tienes motor, el seguro te pide más dinero porque tienes que hacer el mantenimiento del motor. Entonces no lo tienen y pues pagan, al año era 1.500 euros. Y por el espacio de estacionarse en este lugar del canal, pagan 1.500 euros al año. Miren cómo pasan ahí. Esos que son por venta, esos 8... More Infi se llama, ¿no? Sí, 800 cada año. Eso es 7.000 cada año. 7.000 cada año. Depende del lugar. Eso que es en ese mismo canal... No, va a depender del metraje, del metraje más que es el lugar. Tal vez, pero eso... Y también la ubicación, eso es un lugar muy diferente, pero eso en este canal es 800 cada año. Ah, sí, dice el tamaño. Sí. Y al menos esta parte del canal tiene casi 3 metros de profundidad. Y cuando pagas el tema del More Infi o ese pequeño pago para estacionar aquí en esta parte, es que te viene con agua, te viene con desagüe y te viene con electricidad. Tú puedes quedarte aquí y tener todos esos servicios que te provee la ciudad. Mira tú. ¿Cómo es vivir en Amsterdam para ti? Vivir en Amsterdam. Ya, yo no conozco otras cosas que no sea vivir en Amsterdam. Amsterdam es muy congestionada, pero al mismo tiempo hay una libertad increíble. O sea, hay una libertad en el andar en las calles. La seguridad es muy segura. Yo puedo andar a cualquier hora. Yo trabajaba en el metro y a veces llegaba a la casa a las 2 de la mañana. A veces salía a las 5 de la mañana. Nunca me pasó nada. O sea, creo que fue una experiencia para mí en ese sentido. Ha sido una experiencia muy... O sea, la vivencia es muy segura comparada con otros países que tal vez he podido visitar. Por lo demás, ya es muy multicultural. O sea, tú escuchas cualquier idioma. Aquí escucha árabe, aquí escucha alguien hablando surinameño, aquí escucha hablando español. Puedes encontrar todo tipo de personas en la calle. Realmente, Amsterdam tampoco... Yo digo, si tú quieres conocer la cultura holandesa, no creo que Amsterdam es el mejor lugar para estar. Porque Amsterdam es muy, pero muy multicultural. Todos estamos acostumbrados a ver las siglas sobre el nivel del mar. Cuando uno habla, pues, ¿a qué altura está tu ciudad? Dices tantos metros sobre el nivel del mar. Pocas ciudades se pueden jactar de decir que están bajo el nivel del mar. Que no se ve mucho. Holanda está bajo el nivel del mar. Es por eso que la construcción de canales fue necesaria para poder drenar el agua y que la ciudad funcione. Eso fue el principal objetivo de crear canales alrededor de la ciudad. Si la ven en un mapa, van a ver que están perfectamente diseñados de una manera bastante peculiar. Luego, le encontraron un uso comercial. Transporte de producto alrededor de la ciudad y hacia afuera también. Amsterdam, como les decía, es un puerto muy importante en Europa. En ese tiempo lo fue y ahora lo sigue siendo. Y también, otro uso que le dieron fue el tema de defender a la ciudad de los invasores. Todo eso sirvió para que los canales tengan una vital importancia hasta el día de hoy. El día de hoy se usa mucho más para el tema turístico. Y el tema de vivir en una ciudad como este. La oferta de casas cada vez se hace menor. Y los botes han vuelto un lugar deseable para vivir también. Aunque no tan barato. A mí lo que menos me gusta de Amsterdam es el costo de vida. Lo entiendo. Lo entiendo, claro está. Todos queremos ciudad, todos queremos facilidad de trabajo. Y eso pues, en las ciudades grandes es donde lo vas a encontrar. Pero aquí el costo de vida es muy difícil para vivir. O sea, con lo que ganas, ¿se podría costear? Depende mucho con lo que haces. Depende mucho de tu carrera, depende mucho. O sea, al final yo conozco personas que pueden vivir con muy poco también. O sea, no voy a decir que es una ciudad en donde no se puede vivir, porque sí se puede vivir. Pero para tú vivir cómodamente, cómodo, sí necesitas una buena plata. Yo creo que con 2.500 euros aquí en Amsterdam, tú no puedes vivir quizás a un estatus holandés. Y ahí ya te puedo quizás hablar un poquito más de eso, pero no sé si... Este es un buen ejemplo para que vean el tema de los garfios que tenían las casas arriba para subir mercadería. Acá, por ejemplo, los botes estacionaban, bajaban la merca y la subían con esta especie de sistema de poleas. Por eso que las ventanas, las ventanas son grandes en todos lados, amplias, para poder meter el producto más fácil. Y si te das cuenta ahora, caminando por Amsterdam, la gente aquí mucho no usa cortinas. Y puedes ver dentro de la casa. Nos hemos dado cuenta de eso, ¿no, Megan? Estamos sacando ideas para nuestra casa futura cuando tengamos en el tema de decoración. Claro, el 50% dicen aproximadamente de casas a lo largo de los canales eran almacenes para guardar producto. No es una ciudad tan grande. A ver, casi 800.000 personas viven en Amsterdam. Pero lo loco no es esto. Lo loco es que al año 27 veces su población la visita. Y es por eso que el turismo masivo influencia mucho, afecta mucho el modo de vivir aquí en Amsterdam. 27 veces su población la visita. 22 millones de personas al año. Y para los que la conocen, no es un lugar tan grande. ¿Tú montas bicicleta? Tanto. ¿Eres agresivo o pasivo? ¿Cuál es que es conductor? ¿Y qué tengo que decir? Yo soy agresivo, yo soy agresivo. Yo paso y le hago a los turistas, ring, 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 ring. Sí, me cuesta. Me cuesta porque aquí... Y por eso les molesta a los holandeses también, porque acá uno aprende a respetar las reglas. Claro. Por donde van las bicicletas, por donde van los peatones y por donde van los carros. Y cuando acá un peatón se mete por donde van las bicicletas, como que hay un cortocircuito en tu cerebro, porque tú tienes poder de caminar y te metes por donde yo voy, ¿sabes? Claro. Entonces eso te saca de quicio, porque estás acostumbrado a vivir en un país donde las reglas se cumplen. Eso es lo que pasa. Y no se cumplen mucho con los turistas, digamos. No se cumplen mucho con los turistas, porque el turista tampoco sabe mucho. ¿Ves como un problema el turismo acá, ahora que tú vives acá un tiempo? Yo diría que es la esencia de la ciudad. Amsterdam sin los turistas no es Amsterdam, creo. Es como parte de la esencia de la ciudad, así que aprendes a vivir con ellos. Y tiene sus pros y sus contras, como en todos lados. Tiene sus pros y sus contras, pero los contras, por ejemplo, que el tema de que las drogas sean un problema es debido a los turistas. Claro. Que venga Amsterdam como si fuera un... Sin los turistas no tuviésemos ese problema, ¿sabes? El sucio, que las calles estén sucias de Amsterdam, porque te habrás dado cuenta, que eso es algo que yo peleo, de que a veces las calles están bastante sucias. Sí. No es solamente el turista. Yo siento que ahí falta mucha concientización en la parte joven acá, porque un joven es muy de... Entra un McDonald's, come y deja todo ahí, afuera en la calle. Creo que en esa parte, Amsterdam como tal, tiene que trabajar un poquito más. En concientizar, digamos. Concientizar. Y yo no lo veo directamente como un problema turístico, porque yo vivo fuera del centro y sigo viendo el problema, entonces... No es todo turístico, ¿no? El problema es un poquito general. Y vas analizando las cosas como son. Pero el holandés es muy consciente. Son más de 100 kilómetros de canales que tiene Amsterdam. 165 canales, más o menos, tiene. Es por eso que es muy importante para ellos el tema de mantenerlos bien, el tema de cuidarlos. El tema de protegerlos. Los canales los limpian mensualmente para sacarle bicicletas. Porque, pues, aproximadamente la ciudad estima que un número de 12.000 a 15.000 bicicletas anualmente son recuperadas de dentro de los canales. Ya sea por vandalismo, por robo, o porque simplemente se caen de las laderas cuando estacionan sus bicicletas las personas. Y esas bicicletas terminan en un chatarrero. Las destruyen. No hay un lugar para buscar tu bicicleta cuando se cae al río o a los canales. Es cuando ves el centro lleno. Cuando ves el centro lleno, si supieras que después de que pasó el corona y lo volví a ver lleno, me alegré. Lo vi y, no sé, sentí como una sonrisa en mi cara y dije, oh, guau, ya hay libertad nuevamente. Sí es cierto que los turistas aquí causan mucho desastre. Causamos mucho desastre muchas veces los que somos turistas. Aquí hay mucha basura de vez en cuando el turista. Son los que vienen a consumir ciertas cosas. El local ya de pronto no lo consume tanto. Pero eso no pasa. El local no consume, ¿no? Sí consume, pero es más tranquilo. Claro, no se vuelve loco. Saber cómo se mueven, el tema de transporte. Miren, en esta bicicleta que hemos alquilado tienen doble candado. Un candado que le asegura la llanta de atrás y otro que es este de acá que nos dijeron que le pongamos porque es necesario. Si no, te cuesta 15 por el día. Bueno, hay opciones. 13 si es contra pedal, 15 si es con frenos en el timón y 3 dólares, 3 euros de seguro en robos. Si te la roban, pues pagas 50 euros que se carga tu tarjeta. Y si no tienes seguro y la tienes que pagar, vas a pagar 475 euros. Por eso le pusimos 3 euros de seguro, por si acaso. ¿Ven? Esto ya no son botes, sino que son casas. Casas flotantes. Al costado de la ladera. Y esta es la parte de Amsterdam donde la gente tiene casas flotantes. De esas pues se han vuelto especialistas en ganarle terreno al agua y construir cosas sobre ella. Y van a verlo esto en todos lados. Ejemplo es también que no solamente se caen bicicletas a los canales, también se caen seres humanos. Han visto que hay muchos botecitos con barcitos y gente bebiendo. Pues al año se reportan 400 llamados a la ambulancia. Y solo en Amsterdam existen estos 4 buceadores. Están activos 24-7 para cualquier llamado de emergencia. Caso que alguien o algo se caiga al agua, que sea de vital importancia. ¿Ven que los canales? Los canales son mega importantes. Se caen. Uy, comenzó a llover. En Amsterdam. En Holanda en general. A ver, miren. ¿Por qué mucha gente se confunde? Se confunde con el tema de caminar por las calles que son para bicicletas. A ver, miren. Esta calle de acá, para que no nos oyen a los turistas. Esta calle de acá es solamente para peatones. Para peatones. Solo, no bicicletas. Pero lo que tiene que estar pendiente son los letreros. Claro. Que no lo he visto. Ah, ok. Es un límite de horas. Es una zona peatonal. Pero no puedes entre las 7 y 12. Fits estuja laden en 12. Ah, ok. En la mañana pueden pasar las bicicletas por esta calle. ¿De 7 a 12? De 7 a 12. Pero... Pero en la tarde no. Pero es solamente este pedacito. Pero de aquí para allá sí ya se puede. Ya se puede. Sí, por eso confunde. ¿Ya ves? Sí. Y la relación del ciclista con el peatón acá está, ¿no? Está mal, está mal. Está mal, ¿no? Está a punto de divorcio. Se ha roto. Se ha roto. Sí. Y lo bonito de vivir acá es el tema de la libertad precisamente. Porque te viste como tú quieras. Andas con quien tú quieras. Te gusta la persona que a ti te dé la gana. Y si quieres tener una relación monógama. Sí. O quieres estar con 5 personas a la vez. Esa es tu vida. Es tu vida, claro. Y nadie se mete en eso. Y eso me gusta. Te puede gustar quien quieras. Puedes vivir como quieras. Siempre y cuando no toques los derechos de las otras personas. Es como que nadie está pendiente de ti. Y esa es la libertad que se tiene en este país. ¿Qué es lo que te atrae más, pues, no? Sí. Ese sentido de seguridad. De ser tú mismo. ¿Cuál es la trampa turística más conocida en Ámsterdam, Chetby? La trampa turística. Bueno, yo realmente una trampa, trampa específicamente no la sé. Yo sí sé que aquí hay muchos carteristas. ¿Ahí? Sí, hay bastante carteristas. La cosa es que muchas veces uno no lo nota. Pero aquí hasta hay un chico que tiene un canal de YouTube que se dedica a buscar a esas personas y lo denuncia a la policía. Y la policía muchas veces viene on the cover y los agarra y se lo lleva. Se llama The Buffenspotter, que literalmente es como que el que, no sé, el que observa a los ladrones, algo así. Algo así, sí. Cachaladrones, qué sé yo, algo así. Pero sí hay muchos carteristas. Y mayormente, bueno, son de diferentes lugares. Pero están siempre en el centro, digamos, siempre. Sí, en el centro, en el centro. A mí nunca me ha pasado nada, pero es que saben hacer sus cosas. Pero yo, si nunca hubiera visto su video, no me hubiera dado cuenta. Es que lo que hacen, lo hacen bien. O sea, acá no hay estafas así como el Times Square. No, no tanto. Así como vimos allá en Francia. En Francia. No, 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 no. ¿No hay? ¿Señales? ¿Cuáles son las señales para la bicicleta? ¿Ese es para qué? Pero tú sabes, allá también, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que, pero allá menos, acá se hace muchísimo más. Ah, que no, sí, aquí hay obligatorio. Izquierda, derecha. Ya está, se acabó. Por aquí pasan los carros, pero la prioridad la tiene el ciclista. O sea, un carro puede venir atrás tuyo, pero tú tienes tu prioridad. Se tiene que esperar. Se tiene que esperar. O sea, tú puedes manejar despacito y ellos tienen que estar ahí esperando. Sí, sí. Qué loco, ¿eh? Por eso también es roja, pero no te... La roja no es por la sangre de los ciclistas que han derramado los ciclistas de tanto accidente. También. ¿Y qué más tú dirías? Y la cultura de la María. La cultura de los libres que son, o los libres que permiten y permisibles que son aquí en Holanda en general. Y eso va... Pero también tienen que entender o estar listos de entender de la María, el red light. Eso no, en verdad, son las cosas más importantes en la cultura aquí. Y creo que la gente de afuera, antes de llegar aquí, piensen que es puro eso, ¿no? Y tienen que saber que por la gente que vive aquí, eso son cosas chiquitos que tienen, pero no son parte de la vida. Del día a día. Sí, exactamente. Entonces, hay mucho más aquí para conocer que no es eso. Y gente llegan esperando solo eso, ¿no? Yo creo que viene del Morbid Curious. Sí, pero piensen que es puro eso, ¿no? Sí, pero es que para nosotros, los que no tenemos eso, es lo que más resalta de lo diferente a todo lo que es la cultura. Pero hay mucho más, yo creo, ¿no? Sí. Sí, es chiquito, pero es súper interesante, Amsterdam, para recorrer y entender. Es súper, súper, sí, sí. Bueno, las bicis, sí, ¿no? Sobrevivieron, ¿no? ¿Qué tal con el capo de las bicis? Estoy con el bravo de las bicis. ¿Cuántas te han robado a ti? ¿Cuántas me he robado? No, te han robado, dos. Una, la dejé como tres días en la estación. Pero solo tenía... ¿Pero con candado y todo? Solo tenía este candado. Ah, no tenía, no tenía la cadena. Se la llevaron. ¿Se la llevan cargadas? Sí, a veces pasan en carro y las montan. En carro, o sea, eso es una mafia. No, o sea, van por su carro y dicen, ah, mira esa bici. ¿Cuál es lo más peligroso de manejar bicicleta acá? ¿Lo más peligroso? Sí. A ver, yo diría que el peligro número uno son los turistas. Sin turistas, ¿cuál sería lo más peligroso? El tranvía. El tranvía, claro, sí. Y las líneas del tranvía. Yo diría que las líneas del tranvía son más peligrosas que las turistas. Ah, porque si no has... Tú caes ahí en las líneas del tranvía y te matas. Sí, te caes de cabeza. ¿Saben lo que me sorprende de Amsterdam? Tiene una cultura de bicicleta tan masiva y gigante que no usen cascos. Yo soy súper consciente y comprometido con la cultura del casco en Nueva York. Debe ser diferente también, ¿no? Porque acá no hay tantos autos donde caminas y es masivo el tema de las bicicletas. O sea, hay más bicicletas que autos y que personas, como les decía. Pero es un tema de seguridad, ¿no? Personal. Es como que... Y justo hablaba con una chica de Amsterdam y le decía, Tenía una cultura tan grande en el tema de las bicis. Tengo que repetirlo. Eh, ¿por qué no usan casco? Me decían, ¿no? Es que se ve como que no es chévere, no es cool que te pongas casco cuando comenzó a llover. Y que muy poca gente lo hace. Qué raro, ¿no? Qué raro. En un lugar donde yo siento que la conciencia es parte de la personalidad. A la hora de hablar de transporte sostenible, no lo bussen. Pero así es la hipotenusa. Y esta es una de las cosas que van a ver en toda la ciudad. Es parte del panorama de Amsterdam. Ahí ven el bote, las bicis, de los transportes más populares aquí en la ciudad. Y si caminas por acá te das cuenta que la bicicleta y el auto no se llevan nada bien. Mira este de acá. Es una relación infructuosa. Yo sí me pregunto, ¿así serán las ciudades del futuro?